Hola, soy un Mac. Y yo un PC. ¡Eh! Un iPod, qué bueno. Solo algo para pasar el rato cuando me atasco. Ah, sí. Sí, funciona de una forma similar al iTunes. Deberías probar el iMovie, iFoto, iWeb, porque todos son compatibles con iTunes. iLife viene en todos los Mac. iLife. Bueno, yo, en fin, yo vengo con algunas aplicaciones que son realmente buenas. ¿Ah, sí? ¿Como cuáles? Eh, calculadora. Eso está bien. ¿Algo más? Un reloj. Un reloj. Suena como horas de diversión. Sí. O por lo menos minutos. O por lo menos minutos.